Inicio a la conferencia de prensa donde se dará un balance sobre la segunda jornada de vacunación anti-COVID-19. Para ello, escuchamos las palabras del ministro de Salud, Francisco Alaví. Buenos días, estimados amigos de la prensa y buenos días a la población salvadoreña que, pues, está al pendiente de la evolución de esta pandemia. Ha habido un dato bastante importante y es el día de ayer el presidente de la República mencionaba cuál ha sido el alcance que hemos tenido en el último día de vacunación. Algo inédito, se ha alcanzado la suma de ya cerca de 21.500, un poco más de 21.500 dosis aplicadas, de los cuales rondamos casi los 10.000 docentes aplicados el día de ayer y el resto distribuido entre los demás que forman parte de esta primera línea, tanto sanitaria como no sanitaria. Seguimos en el proceso de culminar la vacunación para la primera fase y estamos precisamente a la espera de estas dos semanas, estas primeras dos semanas de abril, en la cual se va a dar ese traslape de la fase 1 a la fase 2. Hemos reiterado en múltiples ocasiones que, si bien es cierto, los que integran o los que forman parte de la primera fase va a culminar, no quiere decir que no hayan válvulas o mecanismos en los cuales, si alguien de la primera fase, por una razón particular o por una indicación que en su momento no pudiese haberse aplicado esa vacuna, no se la puede aplicar en la fase 2 como parte de las diferentes modalidades y mecanismos que existen para poder completar ese universo que se tiene como objetivo, que son 4.5 millones de salvadoreños, el acceso a esta estrategia que va a ponerle fin a la pandemia, que es la vacunación. Además, quiero aclarar y que la población conozca, ya estamos a la fecha con 120.476 vacunas aplicadas, esto es un dato muy importante y progresivamente esta vacunación sigue. Existe un registro nominal que es parte importante de esta estrategia y es el hecho que ahora El Salvador va a contar con una plataforma o cuenta ya con una plataforma digital en la cual cada uno que accede a una vacuna, pues en tiempo real está cargada en un sistema operativo, en una plataforma digital que nos permite a nosotros conocer en tiempo real cada dosis aplicada. Eso quiere decir que en el momento en que a un salvadoreño le están aplicando una vacuna, el sistema en la red o en la plataforma está contabilizándose y por ende nosotros tenemos números en tiempo real de lo que está sucediendo con el proceso de vacunación. Quiero aclarar que este registro, esta plataforma va a continuar para todo el programa nacional de inmunizaciones, está dando este resultado ahorita en la estrategia de vacunación contra COVID-19, pero es un avance en la recolección de datos, es un avance en la estrategia del plan nacional de inmunizaciones que va a tener resultados muy favorables y que ahora los salvadoreños no van a tener que llegar a la unidad de salud y que les den una cartilla de vacunación, sino que va a existir un registro, un registro nominal y digital al cual hasta se podría tener acceso por parte de los salvadoreños para conocer. Vamos a seguir ampliando esta estrategia de vacunación. El día de ayer ya se suman más de 21 mil dosis aplicadas. Queremos llegar a muchas más dosis aplicadas porque sabemos que la parte más importante no solo es el inicio de la vacunación, sino que es poder consolidar la estrategia total y eso se va a lograr cuando vacunemos a los 4.5 millones de salvadoreños. ¿Cómo vamos a lograr esa vacunación? Pues mediante a todos los procesos necesarios de adquisición de la vacuna. ¿Cuáles han sido? Tenemos tres partes importantes, yo lo mencionaba el día de ayer, y es primero, cuánto se ha adquirido del proceso de vacunación. Las vacunas a las cuales ya se tiene algún convenio o ya se tiene certeza de que van a llegar a nuestro país. Y eso es precisamente el primero de los convenios que se firmó y que lo mencionaba el presidente con AstraZeneca, dos millones de dosis. El pertenecer a una estrategia como COVAX que nos da acceso al 20% de la población, lo cual significa cerca de 2.7 millones de dosis, las cuales ya están aseguradas también. Y por supuesto, el reciente, que es la adquisición de dos millones de dosis de Sinovac. Con eso nosotros estamos alcanzando cerca de los 7 millones, lo cual es una parte importante ya del total de 9 millones. y con lo cual estos 7 millones van a ser entregados progresivamente. Ahora, ¿cuál es lo que ya llegó de la adquisición al país? Ha llegado 1.1 millón de dosis y con lo cual estamos avanzando y a la fecha llevamos 120 mil personas vacunadas, 120 mil 400 personas vacunadas. Eso es un dato importante. ¿Y a qué expectativa queremos llegar a cumplir? Es precisamente a los 4.5 millones de salvadoreños, lo cual representa tener 9 millones de dosis. Como ustedes pueden ver, 7 millones ya casi es el total. Eso representa un 78% aproximadamente de la meta y con lo cual ese restante se sigue en plática con las diferentes farmacéuticas. ¿Qué hemos observado en los puntos de vacunación? Hemos observado que ha sido un proceso bastante eficiente, un proceso bastante seguro, un proceso bastante ordenado. El día de ayer se presentaron ciertas características particulares porque tuvimos por primera vez un incremento bastante sustancial en la cantidad de dosis aplicadas. Pasamos de una media de 2 mil a 5 mil vacunas diarias a tener el cumplimiento de 21 mil vacunas, con lo cual eso nos da la alegría de que se está avanzando, pero también tiene ciertas características de las cuales estamos retomando para poder aplicar con más eficiencia el resultado. Queremos ampliarlo más y para eso se tiene en paralelo ahorita la planificación que ya están por finalizarse de dos estrategias muy importantes que posteriormente vamos a mencionar y que por supuesto esto va a facilitar todo este proceso a lo cual se quiere llegar a tener esas vacunaciones masivas, arriba de 30 mil, arriba de 40 mil personas para poder completar la meta en el menor tiempo posible. La meta es estimado para poderla completar en este año y por supuesto para que de esta manera reducir la mayor cantidad de morbid mortalidades que pueda generar esta complicación. ¿Por qué están diseñadas las fases en las cuales la primera línea pues es todo el personal que está en contacto o todos los salvadoreños que tienen mayor contacto con alguien que pudiera estar contagiado? ¿Por qué la segunda fase está incluido los adultos arriba de 50 años y las personas con enfermedades crónicas? Porque precisamente en estas dos fases hemos identificado que son el rango etario y las características particulares de la población que pueden generar ese 90% de las morbid mortalidades. O sea que el 90% de esas 2006 letalidades, un poco más de 2006 letalidades que tenemos han sido en personas que tienen arriba de 50 años, en personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas o en personas que tenían mayor exposición a estar en contacto con una persona con COVID-19. Es por eso que se toma cada una de las decisiones. Estas decisiones son basadas en un comparativo y en un análisis tanto de la evidencia científica internacional como de la evidencia que se obtiene en El Salvador y es por eso que desde un inicio mencionábamos en la pandemia. Nosotros retomamos las recomendaciones internacionales y las tropicalizamos al país porque cada país, cada región, cada población tiene características muy particulares que hay que tomar en cuenta para poder aplicar las recomendaciones a las cuales se inicia. Seguimos cumpliendo las recomendaciones básicas y es importante que la población lo conozca. Seguimos tratando o haciendo ver a la población la importancia de limitar la transmisión de persona a persona, que es un punto importante y eso se logra cumpliendo los protocolos de bioseguridad, utilizando la mascarilla, lavándose las manos con agua y con jabón, evitando tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, evitando asistir en aglomeraciones, evitar estar expuesto innecesariamente, más en este momento de festividades, más en este periodo vacacional, que queremos de alguna manera pues realizar alguna actividad que fuera de las actividades cotidianas, podemos llegar a estar en mayor riesgo, pero es importante seguir cumpliendo esa recomendación. La otra recomendación era limitarla, retrasar la llegada del virus al país. Obviamente eso ya lo logramos al inicio, pero nosotros también la tropicalizamos a un contexto diferente y eso cuál es, retrasar el mayor tiempo posible la llegada de nuevas variantes de COVID al país, porque eso nos permite disminuir la transmisibilidad de esta enfermedad o disminuir las, aquellas adaptaciones del virus que puedan tener mayor complicaciones. Hemos visto cómo Brasil está anunciando pues esa nueva, esa nueva variante, una mutación en la cual pues ya se incluyen dos de las cepas que generan mayores complicaciones y pues es por eso que en este momento es uno de los países que tiene mayor cantidad de muertes a causa del COVID y debe de ser para nosotros una herramienta para poder identificar, para poder tomar acciones ante este ejemplo que pudiera estar sucediendo, que está sucediendo en Sudamérica y que esto nos sirva para poder avanzar. Hemos visto cómo Francia está retomando las medidas de cuarentena a causa del alto índice de contagios y el alto, a la tasa alta de letalidades. Hemos visto cómo Italia, hemos visto cómo Chile están tomando decisiones precisamente por esta situación que ha incrementado la cantidad de casos y esto en el país no es igual. Eso quiere decir que los resultados del trabajo se están mostrando, los resultados del compromiso de la población se están mostrando, pero también debe ser un momento de observar y de responsabilizarnos para seguir cumpliendo las medidas y las estrategias. El Ministerio de Salud sigue trabajando 24-7 para la población salvadoreña. Están todas las acciones correspondientes, no sólo en el marco de la pandemia, sino que en la protección de las enfermedades de salud públicas. Y por supuesto también el hecho de las actividades que están en el marco de estas vacaciones a través de la protección civil, las coordinaciones necesarias con Fosalud y el brindar todas las acciones correspondientes para garantizar que el periodo vacacional sea lo más seguro. Hemos visto cómo se siguen incrementando todas las acciones también en el control vectorial para poder tener, por supuesto, el mejor control. Y vamos a continuar haciendo todo lo necesario para que este periodo vacacional, la pandemia y todos los eventos de salud pública se mantengan siempre en las mejores condiciones posibles para la población. En este momento damos espacio para preguntas de parte de la prensa. Iniciamos con Briseida Morán del noticiero de Canal 6. Buenos días, ministro. Tengo una duda. El número que daba de personas vacunadas incluye ya al personal de salud, a Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y maestros hasta la actualidad. O sea, tiene un consolidado total de esto. Y lo otro es que si van a continuar vacunando después de los maestros de las escuelas públicas, a los que están en colegios privados y también a los que están en las universidades, a partir de qué fecha. Y por último, quisiera, estaba viendo la curva de COVID-19, que hasta el 27, si no mal recuerdo, de marzo había subido a 171 la cifra de contagiados. Sin embargo, ahora vemos que la curva está bajando bastante, drásticamente. Pero no sé si debido a las vacaciones, a las aglomeraciones religiosas, porque en diferentes departamentos las actividades de Semana Santa van a continuar normal, por decirlo así, y vemos también algunos centros turísticos como playas con bastantes aglomeraciones. Si ustedes no tienen temor a que pueda aumentar la curva de COVID-19 y recomendaciones. Sí, el dato total de la vacunación, el acumulado que se tiene, pues ya completa todos los sectores de la primera línea. Es de mencionar que el día de ayer se vacunaron cerca de 10 mil docentes, son 9 mil 800 docentes aproximadamente, y el día anterior habíamos colocado la vacunación en 5 mil 58 docentes. Y así progresivamente estos 120 mil, estas 120 mil dosis aplicadas, pues son distribuidas entre Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, los médicos, el sector docente. Todavía faltan iniciar con vacunación en ciertos sectores que están en la primera línea, y esto es importante porque progresivamente se va a ir haciendo. Por eso todavía tenemos dos semanas en las cuales se hace esa transición, incluidos ahí diferentes participantes como lo son las personas que están en la comunicación de la promoción de la salud en la primera línea, y también pues progresivamente eso se va a ir acumulando. Por eso no nos cerramos en que una fase debe ser hasta tal día, sino que es un proceso de transición en el cual pues se va a ir completando todos los sectores de la sociedad para poder garantizar cumplir su universo. Como repito, siempre existen válvulas porque puede existir el caso de que una persona se encuentre en el exterior, forme parte de la primera línea y llegue al país y de repente pues tenga que pasarse a una vacunación en una fase 2. Con respecto al tema de las aglomeraciones, en efecto, el hecho de que se asista a eventos, el hecho de que se incrementen las actividades en las cuales participan muchos salvadoreños puede aumentar la cantidad de contagios que se pudieran experimentar. Ahora, por eso pedimos a la población salvadoreña y hemos estado reiterándolo desde hace varias semanas que en este periodo vacacional, a pesar que la situación en el país es muy favorable, no quiere decir que podemos saltarnos todos los protocolos de bioseguridad porque esto inminentemente podría traer una elevación de casos 15 días después o 3 semanas después y esto es importantísimo porque de alguna manera debe evitarse a toda costa que estos buenos resultados que se han obtenido gracias al esfuerzo de la población se pierdan en un periodo vacacional. Sabemos que la mayoría de la población lo está cumpliendo, sabemos que esto depende de dinámicas poblacionales altas, un ejemplo que yo ponía anteriormente y es bastante importante y lo platicamos en su momento con el presidente es el hecho de cuánta población representa el tener una aglomeración en ciertos sitios y si ustedes pueden dimensionar un estadio de Bucatán lleno llega a 35 mil personas y 35 mil personas pues no forman parte quizás ni el 1% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces en ocasiones nosotros podemos observar aglomeraciones que evidentemente esas aglomeraciones no son favorables porque pueden aumentar el incremento pero lo importante es limitar cantidades poblacionales o situaciones en las cuales bastante de la población que representa 500 mil personas, 1.5 millones de personas como son las diferentes actividades educativas y esto que de alguna manera podrían generar aglomeraciones si no se cumplen todas las recomendaciones. Ahora, estamos en un momento oportuno para que la población vaya retomando la normalidad pero eso se logra cumpliendo los protocolos de bioseguridad, tomando todas las recomendaciones, haciendo las actividades con ciertas medidas de seguridad como es el retorno o el regreso seguro a clases, que es semipresencial, voluntario, multimodal. Entonces, todas esas actividades, todo ese traslape de pasar de un momento en el cual se tenían medidas que iban a reducir el contacto, iban a reducir el contagio, a pasar ahora a una actividad lo más cercano a la normalidad, debe de cumplir con todas las recomendaciones que están en la evidencia científica que le permiten a la epidemiología de la salud pública poder garantizar, disminuir o tener los menores efectos adversos. Ahora, con la curva de contagios, realmente estamos en un momento en el cual sigue disminuyendo, el último reporte fueron 135 casos de contagios, eso nos da a nosotros una alegría porque es el dato más bajo que se ha obtenido, ya por segunda vez se repite 135 casos, lo observamos hace un par de semanas y hoy nuevamente se retoma con 135 casos de contagios por día, eso es una muestra de todo el tamizaje que se viene realizando y que nos dice a nosotros la situación en el país es favorable. Sin embargo, eso no quiere decir que la vigilancia, que el tamizaje sentinela, que el tamizaje comunitario no continúe, al contrario, se redobla precisamente porque sabemos que el incremento del contacto en el periodo vacacional debe de hacer que las mediciones sean constantes en las poblaciones o en las densidades poblacionales para identificar oportunamente que un incremento en la cantidad de contagios se dé y por supuesto tomar las acciones correspondientes para limitar esos efectos negativos. Es así como finalizamos esta conferencia de prensa, agradecemos a los medios de comunicación por su asistencia y cobertura. Feliz día.